buenas como les va bien espero que estés yendo bien he estado subiendo un vídeo acerca de este monitor regularmente que es un monitor que estoy usando de hecho en este momento bien el monitor en cuestión es un la 1905 de marca hp compact bien estamos subiendo esto es más o menos la guía bien tiene mucho mucho particularmente yo quiero conseguir tiene muchas cosas muy interesantes bien por lo tanto de hecho el detalle es que quise rehacer el vídeo bien hablando un poquito más en detalle de particularmente este monitor y de cosas que tener en cuenta al comprar un monitor bien como ven estoy en un lugar diferente en este momento estoy en una oficina bien estoy pero bueno estoy solito así que vamos a poder grabar bien detalles que antes de empezar con los vídeos detalles contarles que voy a empezar a subir ahora a subir con dinero con mayor frecuencia en seguramente bien ya que hubo unas cuantas de estas cosas que a ver en este tiempo pasaron bastantes cosas o sea estuve viviendo un mes en Solimar y bueno eso quizás se lo cuente en otro día pero particularmente seguramente voy a empezar a subir ahora de a poquito y empezar a subir cierto contenido nuevamente así que ya vamos con lo que es el vídeo bien este este monitor es un monitor que ya tiene su tiempo ese monitor este monitor salió en el año mil doce bien y particularmente bueno aquí yo les voy a mostrar por ejemplo esto es no bien es este particularmente bien o uno muy parecido a este de hecho si no si particularmente es este bien es un monitor como ven es un monitor de vale menos de 80 dólares o sea es un motor bastante económico y tiene características bastante interesantes bien aquí en mi oficina yo estoy hablando con algunos de mis amigos de mis compañeros mi jefe con algunos de mis compañeros y yo le dije particularmente que es el mejor monitor que hay acá en acá es ese y eso que hay un monitor en un monitor de 24 pulgadas hay otro 19 incluso hay una de 27 por ahí siempre particularmente yo digo por característica por especificaciones técnicas particularmente es el mejorcito que hay aquí bien y bien vamos a ver vamos a ver qué es lo que es lo que tiene este monitor bien este monitor tiene primero de las 19 pulgadas y una resolución bastante alta para ser 19 pulgadas bien es una resolución 900 p bien es decir una resolución de 1440 por 900 píxeles bien eso particularmente lo que hace es que tengas en un tamaño muy reducido una ansiedad de píxeles bastante buena de hecho particularmente bien y particularmente lo que hace es que al ser una resolución tan grande en un monitor tan pequeño bien pues se puede trabajar muy bien de cerca bien y eso es el primer dato que tenemos nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de elegir un monitor bien es la distancia de trabajo bien cuando yo estoy a ver particularmente si tú vas a estar trabajando en la computadora vas a estar a menos de un metro del del monitor bien de ser posible a 60 centímetros o más o menos entre 60 y 80 centímetros bien de ese monitor una resolución como por ejemplo a 24 pulgadas un monitor de más de 24 pulgadas por ejemplo no podés verlo si lo ves a menos de a menos de un metro vas a estar perdiendo vas a estar perdiendo vas a estar perdiendo te vas a estar perdiendo un poco de bien porque te hay que tener en cuenta que si bien es cierto que el humano tiene 180 grados de visión de rango de visión viene desde aquí adelante hasta 180 grados laterales tenemos que tener en cuenta que los laterales nosotros o sea la mejor visión siempre está enfrente bien 90 grados a frente bien lo que nosotros tenemos aquí la vista periférica es una vista como para que amplía pero yo si pongo algo acá al costado porque empezó con una persona yo acá aparece una persona o aparece algo de este lado en este dentro de mi área de visión no voy a tener la misma percepción o sea no lo voy a poder ver con la misma definición el mismo detalle que se está acá de aquí enfrente eso es un detalle que tengo que tener en cuenta entonces cuanto más grande sea el monitor más lejos más te vas a tener que alejar de él bien por eso es que no es muy no es muy común encontrar monitores más allá de los 27 las 27 pulgadas 24 27 y si hay 27 pulgadas por hecho por lo general son panorámicos o ultra panorámicos o sea que son un monitor con mucho con mucho para hacer ajustados bien o sea son 21 21 6 o 21 9 resoluciones muy muy grandes o sea para muy panorámicas ultra panorámicas bien eso por eso por esa cuestión o también curvo esta vez bien por esa cuestión de que cuanto más grande tú te vas a tener que elegir más y no como todas las no te conviene elegarte demasiado cosa diferente es cuando tú tenés un televisor un televisor tú no estás viendo de cerca tuvo un televisor básicamente lo que tenés que ver es única o sea no no hay ningún tipo de interacción bien como si hay con un con una computadora en cambio por eso es que un televisor puede ser de 30 pulgadas 35 pulgadas 40 pulgadas sin ningún problema porque tú lo estás viendo más allá de un metro un metro y medio ese es el detalle ese es otro detalle que tenemos que tener en cuenta yo voy a utilizarlo como televisor o como monitor se va a utilizar como el monitor particularmente resoluciones grandes en tamaños pequeños bien 20 pulgadas 1080p 24 pulgadas 2k bien que los cuales serían 1440 bien y más allá de las 24 pulgadas por ejemplo 27 pulgadas ya serían que ser y la 2k o 4k bien 4k por ejemplo 24 26 28 pulgadas más o menos bien ese es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta el tamaño y la resolución bien tiene que venir en la mano bien particularmente en mi caso particular este es un monitor de 19 pulgadas que llega a ser 900p no se llega a ser en 1080p para mí particularmente me queda muy cómodo esa resolución en ese tamaño me queda muy cómodo bien y yo ya lo voy a comprobar bastante tiempo con mi monitor bien yo tengo un monitor 19 pulgadas bien y utilizando la gpu bien particularmente yo le hice un reescalado hacia 1080p via gpu y 1080p y 900p y yo me sentía en ese tamaño o sea 19 pulgadas yo me sentía muy cómodo con 900p bien por lo tanto este monitor para mí tiene esa ventaja tiene una resolución bastante buena para lo que es 19 pulgadas bien en cuanto a detalles técnicos y técnicos tiene bastantes cosas interesantes bien lo primero lo primero particularmente es es el hecho de que tiene varios tipos de conexiones bien tiene tanto tiene conexión vga dbi y display port bien debe o sea tiene una o sea una sola entrada analógica que es vga y tiene dos entradas digitales db y d y display port bien es un equivalente bien es el equivalente o la competencia de hdmi bien por ese lado va por ese lado es tanto audio como de vídeo particularmente y play port es un tipo de imagen digital bien perdón dvd es un tipo de forma de imagen digital diferente bien al fin y acabo bien es un yo hasta donde yo tengo recuerdo antes de hdmi nosotros usamos dvd bien es como un punto medio antes no es ni nuevo ni o sea mío ni ni lo más antiguo ni lo más nuevo bien es algo analo algo digital bien pero tiene tiene sus cosas bien esa tiene tiene sus tres esas tres conexiones lo cual es buenísimo bien particularmente porque le permite por ejemplo podrías tener la ventaja que tiene por ejemplo este tipo este monitor es que tú podrías tener dos o tres monitores de estos así en un mural por ejemplo un wall de tres y podrías conectar los tres a la misma torre bien porque por ejemplo por lo general las torres de no a la misma torre sino por ejemplo si tiene una tarjeta gráfica bien mi máquina actual por ejemplo tiene una gráfica que tiene tres salidas bga hdmi y tiene dbi entonces sería simplemente conectar la podía tener los tres momentos aquí bien hacer una pantalla ultra wide screen bien con esas tres resoluciones bien particularmente bien eso es una serie una ventaja bien en una estaría jugando por ejemplo yo en mi caso pondría dos en una estaría jugando y en la otra estaría monitoreando el obs por ejemplo en una gráfica más o menos decente estaría monitoreando el obs de este lado y estaría jugando diferente por ejemplo en mi caso particularmente yo digo particularmente es un monitor que me gusta mucho porque yo sé algo que particularmente no me siento cómodo es con resoluciones muy altas bien yo particularmente más allá de los 900p me cuesta adaptarme a o sea pero no es una cuestión de gusto personal sino más bien es particularmente es una cuestión visual visual básicamente o sea ni pero tengo limitaciones a nivel visual bien claro no tengo una visión perfecta entonces más allá de 900p no puedo ver ciertos detalles los pierdo bien he tenido monitores he probado monitores 1080 bien incluso a resoluciones bajas a resoluciones altas y no me siento cómodo porque o sea tengo que estar mirando bien incluso haciendo escala de escala 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 de fuentes y tipo cosas no particularmente no me siento cómodo bien pero eso sí es una opción personal yo ya le digo en esta resolución bien esta resolución los monitores en este tamaño difícilmente tengan esta resolución tan buena bien lo más normal a 900p de hecho es o sea perdón 19 pulgadas es 768 o sea o 720p bien yo particularmente digo que tiene particularmente este monitor tiene una densidad de pixeles bastante buena bien eso es lo que es el apartado técnico principal bien después lo que tiene cuanto lo que tiene a material de construcción bueno lo que es físicamente es un monitor que tiene una estética muy muy sobria bien y tiene bueno particularmente tiene tiene una base regulable lo cual es bastante bueno bien nosotros también quieras o no en un monitor es importante la base bien porque tú un monitor muchas veces si estás viendo vas a tener que subir bajar querer subirlo querer bajarlo querer girar para algún momento bien particular o para pasarle para que tengas una persona al lado y lo vea bien vas a tener que moverlo bien entonces una base de buena calidad siempre es necesario bien particularmente esa base no es perfecta tampoco podría tener un movimiento hacia el lateral no lo tiene pero tiene regulación en altura y tiene regulación en ángulo bien con lo cual es una base bastante buena y es una base bastante grande por lo cual tiene bastante apoyo bien porque básicamente es un motor bastante pesadito bien para lo que es el tamaño que tiene es bastante pesadito bien bien en cuanto a accesorios bien este cuanto a componentes extra más allá del monitor este este monitor trae conexión usb bien trae dos conectores usb que particularmente seguramente lo puedes usar para conectar el no sé para conectarte la para conectar la el teléfono bien o sea para cargar un celular cosas por estilos realmente o para conectar un pendrive como ese tipo de los conectores que vienen los conectores que vienen los monitores nunca es recomendable como uso principal bien el uso principal de un de un de los mouse siempre va atrás la parte trasera del del de la torre bien o sea los de los ese tipo de conectores siempre es para serio para para conectarle un televisor perdón para utilizarle un teléfono bien para crear un teléfono básicamente para conectar un pendrive cosas así que utilicen muy poca muy poca impedancia bien ese es el detalle eso es algo que tenen en cuenta esos dos de cargos sueltos pero sí pero para eso para algo muy sencillito no lo que son teclados mouse y entonces todas las cosas principales siempre va atrás bien y discotexar un tipo de cosas porque requieren mayor cantidad de impedancia bien los puertos delanteros suelen tener una baja baja impedancia bien bien en cuanto a lo que es que más que más esta versión que yo tengo tiene una trae yo estoy utilizando trae un un una tira abajo que es básicamente es un plan investigador con dos bajos bien yo estuve viendo que la mayoría estoy buscando y es un accesorio que se vende aparte bien en algunos lugares seguramente se lo van a vender con ese con ese con ese accesorio bien pero es un accesorio que va aparte bien o sea va pegado o sea tiene dos tornillos y va va atornillado a la base bien yo pensé que era que era yo estuve buscando yo pensé que era parte del del monitor pero particularmente es un accesorio para el monitor bien o sea no necesariamente ustedes lo van a conseguir con el mismo accesorio bien y seguramente es un accesorio y seguramente es un accesorio se cubre aparte bien cuanto al sonido de ese planificador particularmente yo particularmente me quedé asombrado porque suena muy bien es una barrita larga bien particularmente es una barrita larga pero larga y fina bien por lo tanto seguramente los parlantes que tiene son parlantes de 40 mil o sea son parlantes de 40 que son los mismos parlantes que se utilizan en los los mismos parlantes que se utilizan en los auriculares bien por lo tanto yo particularmente quedé asombrado con el buen sonido que logra con parlantes tan pequeños bien si en este caso detrás ya tened en cuenta es que esos parlantes no se pueden utilizar para por ejemplo para un celular o para algún otro componente externo sino para particularmente solamente para PC porque se pueden pero particularmente como son parlantes como son parlantes para que tengan una salida preamplificada bien entonces cuando solo conectas el celular o algún componente que no esté claro algo por salida de auriculares vas a tener una señal de sonido baja pero eso particularmente es porque claro porque está pensado para trabajar con con una impedancia de salida o cuando sea así con una impedancia de salida mayor bien ya digo particularmente suena bastante ese aparatito suena bastante bien y tiene detalle que no sé cómo decirle es un amplificador o sea es un si es un amplificador en barra no sé como se llama su accesorio bien tiene regulación de volumen bien y además tiene dos es raro también pero tiene dos conexiones para tiene dos conexiones para auriculares bien particularmente yo estoy probando yo tengo dos auriculares de momento bien este es el primero este es el celular bien y este es el mío personal bien este es el que utilizo para grabar para grabar bien este es ya me usa más poco bien estoy probando ambos estuvo comprando ambos al mismo tiempo en esa en esa especie de interfaz de sonido en esa especie de parlantes para notarle para ver si había una diferencia de sonido particularmente particularmente sí particularmente el philips que yo tenía me sigo quedando con él sigo prefiriéndolo pero debo reconocerle que este estos que tengo ahora suenan bastante bien están muy cerca de aquellos bien debo reconocer eso es un componente también que en algún momento le gustaría mostrárselos más en detalle bien también como ven yo siempre suelo utilizar el mismo tipo de auriculares estos son auriculares son el mismo formato que son aquellos son auriculares de formato de estudio y y claro con externos bien van por fuera suelo utilizar siempre el mismo tipo de auriculares porque es el tipo de auriculares que a mí me gustan particularmente esta esta monitor particularmente la opción es eso es que puedo conectarlos obviamente se anula el encoso pero bueno particularmente es una también es una cuestión de comodidad no la cuestión de que yo lo conectó ahí al al monitor y reguló el volumen desde el propio monitor bien no tengo que estar conectando atrás de la torre la torre o adelante buscando sino que lo tengo ahí mismo en el monitor particularmente se podría no sé incluso dejarlo por lo largo del monitor no decía particularmente yo le digo a mi forma de ver es un monitor muy 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 bueno el detalle que yo tenía que yo tenía pensado en algún momento comprarme uno bien si el detalle pero ya le digo me di cuenta de ese pequeño 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 detalle y es que la barra de abajo es un accesorio bien lo más allá de eso si particularmente es una es un es un monitor que por el precio que vale que son acá en su sentido se pongo entre 80 y 100 dólares más o menos depende de donde tú lo encuentres y en algunos creo que el de 100 creo que el de 100 vi que venía con el accesorio bien o puedes encontrarlo en algunos combos bien pero particularmente es bastante bastante económico y para el precio que tiene para el costo que tiene tiene muy buena tal es muy buena de muy buena calidad algo una serie también que me pasé por alto y es que este monitor soporta hasta hasta 75 hertz de frecuencia bien por lo tanto seguramente vamos a poder jugar un poquito más si lo queremos para jugar vamos a poder jugar a un poquito más de 60 fps y una tasa de reflejamiento de 75 bien particularmente a mí me reconoció creo que dos o tres resoluciones solamente en un coger pero vamos a poder jugar un poquito más allá de los 60 hertz con este monitor ¿bien? particularmente a mí me reconoció un 900p me lo reconoce como a 75 hertz ¿bien? entonces yo podría jugar algún que otro juego a 75 hertz eh... si algún juego u otro juego podría jugarlo utilizando este monitor ¿bien? pero más allá de eso detalla poca cosa que decir realmente ¿no? es un monitor es un monitor que yo recomendaría si lo recomiendo mucho porque es un monitor mmm... en costo de relación o sea costo-beneficio es bastante bueno es un monitor de gama económica si es de gama económica pero particularmente seguramente no lo van a encontrar al nuevo no son nuevos son monitores los registros registrados grado A ¿bien? son monitores que pasan por la fábrica la fábrica los reacondiciona y los vende como si fueran recondicionados ¿bien? eh... como opción económica es muy buena ¿bien? incluso particularmente es ya le digo difícilmente si está buscando algo de tamaño pequeño ¿no? muy pequeño y eh... con buenas prestaciones esta sería una buena opción ¿bien? detalles que no tenga HDMI si puede ser pero hoy hoy en día es muy muy se puede conseguir un cable que sea HDMI displayport ¿bien? eh... sería o sea sigue siendo eh... información digital ¿bien? lo que hace es convierte la convierte de una a la otra ¿no? eh... si particularmente yo no recomendaría utilizar algún cable como VGA HDMI pero a ver se podría se podría conectar con HDMI y particularmente el único detalle que tiene es que como el hilo como es como la base esa que tiene abajo es un accesorio no está integrado al monitor el sonido tendríamos que ponerlo particularmente tenemos que ponerlo conmutar el sonido en vez de por HDMI por el son inter ¿bien? creo que no se los dije pero el accesorio particularmente funciona a 5V bien por lo tanto va conectado en la parte trasera del monitor de la apertura de la torre ambas ambos cables ¿bien? lo que sería el cable de audio y el cable de USB donde obtiene el bot la... donde obtiene el... donde obtiene el... particularmente el 5V ¿bien? los 5V del USB que los toma el USB ¿bien? más allá de eso si ahora si más o menos sigue cerrando eh... yo pienso que está más o menos a partir de más o menos todos los detalles que teníamos que tener en cuenta eh... al momento de comprar un monitor ¿bien? un detalle que es muy subjetivo que es ya el último es muy muy subjetivo es que te tiene que gustar sus colores ¿bien? este monitor particularmente tiene a mi vista a como de forma que yo veo el monitor tiene un... unos tintes cálidos ¿bien? o sea tiene es... una tendencia hacia el rojo ¿bien? y por eso es cálido le digo es como una... como que una... un rojito un poquito... un poquito resaltado particularmente ¿bien? lo que hace es que la imagen no sea tan fría no sea tan opaca ¿bien? no tan neutra sino que es un poquito más cálida se le digo particularmente y yo pienso que... este creo que es seguramente el punto más complicado ¿bien? o el punto que te... a ti o a mí o a muchas personas seguramente le va a decir bueno me compro este monitor en vez de otro ¿bien? y es el hecho de que a ti particularmente cuando vas a comprar un monitor te tiene que gustar como se ve ¿bien? yo te digo puedes tener las mejores especificaciones del mundo puedes tener los mejores ¿bien? puedes tener un montón de cosas pero si tu lo ves y a ti no te llama la atención no te impacta primero a nivel estético y después como se ve la imagen no... yo pienso que no es forma de convencerte ¿bien? y particularmente yo digo a mí particularmente este monitor me convence bastante ¿bien? tiene unos colores bastante vívidos bastante ya le digo cálidos que a mí me gustan detalle que pasé por alto también seguramente es que es un monitor que tiene una estética bastante sobria ¿bien? tiene una estética bastante sobria es un monitor de HP por lo tanto tiene los colores clásicos de HP que son negro y plateado ¿bien? es todo negro con dos líneas plateadas con arriba de trabajo ¿bien? que es lo que resalda el sismo del diseño pero después el resto por el resto es todo negro ¿bien? es un escenario muy muy sobrio ¿bien? y yo si algo que particularmente me gusta son las cosas sobrias los componentes y los periféricos me gustan sobrias ¿bien? por lo tanto es una detalle a tener en cuenta teniendo en cuenta que se utiliza ese formato de colores y esa estética sobria por el hecho de que son particularmente HP en este tipo de monitores son enfocados a un vuelco mayormente empresarial ¿bien? o sea para oficinas o para claro para oficinas para bancos para lo que sea business ¿bien? y por eso tiene esa estética sobria y por eso tiene también esas prestaciones ¿bien? por lo tanto particularmente este monitor business con mi torre business ¿bien? es algo que también tengo que demostrar que es una HP una HP 5800 ¿bien? es un Core 5 también que también es una máquina business ¿bien? y bueno eso es más o menos eso sería todo no sé de cuándo va a quedar el video espero que no muy largo pero bueno ahora sí nos estamos viendo en la próxima bye bye